Es interesante, ¿no? Todos nos explicamos, de origen. Hace 200.000 años, los humanos tenían entonces Homo sapiens Me equivoqué, me regañaría a una colega minúscula Homo genero sapiens, homo sapiens Bien escrito es así Hace 200.000 años aparecimos por mutaciones, por evolución Sobrevivieron nuestros antepasados Que bueno, si no, como le dijeron al general Taylor No estaría usted aquí En la batalla de Churubusco La batalla del convento de Churubusco Después de que pierden la batalla de los mexicanos Llega el señor Taylor Y dicen los tiendos de historia mexicanos Que le pregunta por el parque ¿Dónde está el parque? El señor Taylor al general Amaya Si además nos hace en el metro Es un personaje de la historia mexicanos Es el general Y se baja uno para ir al museo de las intervenciones Que es el museo Del que está en el ex convento de Churubus Y contesta el general Amaya En el hallazgo Si hubiera parque no estaría usted aquí Estaría Juan de los Colunques Hay quien dice que estaba por el parque Las municiones Entonces como ya no tengo balas Ya no te puedo correr No Hay otros historiadores que sugieren Que hubo un problema de comunicación De lenguaje De traducción del inglés al español Parece que el intérprete era un oficial mexicano Y entendió Parece Que le preguntaban por el parque Cuando probablemente el general Taylor El problema es que como no había Nadie con su celular grabándolo No sabemos qué sentido exactamente Pero muy probablemente le puedo haber preguntado ¿Cuál es el parque de mi arma? ¿Dónde puedo estacionar a mis colpas? Por parque Por eso es bueno saber idiomas Entonces La ciencia no es la única forma En la que los humanos Hemos tratado de conocer A la naturaleza De hecho es relativamente joven Si la humanidad surgió Hace doscientos mil años En el Este de África En la que ahora se te opilla Más o menos por ahí Esta forma de conocer Llamada ciencia Mi Tesis Ya es tesis Aunque hace poco era hipótesis Es que Surgió Como actualmente La Conocemos O empezó a surgir O a Transformarse Como hoy en día La conocemos Hace 500 años Hay algunos Filósofos de la ciencia Y historiadores de la ciencia Que supieren que fue Hace 400 años Más hoy en día 405 años ¿Ok? Porque en 1609 Galileo Galilei Matemático De la Universidad de Padua Tomó un tubo de plomo Le puso un par de vidrios Pulidos en los extremos Vio que Las cosas se veían más grandes A través del tubo De hecho Él no inventó ese tubo Se lo copió a unos holandeses Pero Como en ese momento No tenían mucho dinero En lo cual le compraron Mejor que hizo de propio ¿Ok? La necesidad es la madre De todas las casiones O no tiene dinero Pero no solamente Vio así Hacia el horizonte Sino que También le apuntó Al cielo Y dicen que fundó La astronomía moderna Que fundó La física moderna Pero además de eso Galileo Estudiaba Estudiaba Quería conocer Algunos fenómenos Como 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 Aquí traigo más Instrumentos No importa para qué sirva Pero ahorita me va a servir Como herramienta didáctica Tengo Tengo una masa Es decir incluso Fíjense Mi brazo Puede ser mi pierna Son péndulos Era lo que estudiaba Galileo Cuando se dio cuenta Que la medicina No era la educación Es frecuente Algunos muchachos Que entran a la universidad Inicialmente muy entusiasmados Para estudiar medicina No sé por qué Pero No sé si ahorita Pero antes tenían ese hábito En las escuelas de medicina No sé si era parte Del proceso de admisión Incluso le pasó a un tío mío Que finalmente fue arquitecto Lo mandaban Un tío abuelo A principios del siglo XX Lo mandaban a Miguel de Toluca Lo mandaban a la Ciudad de México A estudiar medicina Porque su papá Quería que fuera médico Y le pasó a lo mismo Galileo Y cada árbol Quizá los metieron Ahí vieron cadáveres Salieron Corriendo Vomitando Al menos sé que le pasó Porque lo escribe En su autobiografía Dario Su papá Romano inicialmente A la Universidad De Limbuco A estudiar medicina Y salió verde Del color del cadáver Que acababa de ver Y lo mismo Que le pasó a mi tío Incluso a mi tío Que tenía un tutor Aquí en la Ciudad de México Militar Y cuando Regresó Y le dijo Lo que había pasado Le dijo Ah muchacho Tonto En términos militares Yo sé que tú dibujas Que va a ser La escuela de medicina Vete a la escuela De arquitectura Estudié La medicina Le ayudó Encontrar su vocación Verdad Llegó a Darwin Padre de la biología moderna Galileo Finalmente No estudió medicina Estudió Matemáticas Filosofía natural Ya existía entonces Y Estudiaba El movimiento de los péndulos Le llamó la atención Y empezó a estudiar Y a tratar de escribirlo Matemáticamente El movimiento de los péndulos Por lo que hizo También Había leído Un libro Por ahí Que habían leído Otros matemáticos Y filósofos Naturales de la época Como Kepler Johannes Kepler También europeo Nada más que Del centro de Europa Galileo Era del sur de Europa Le dieron un libro De otro autor Nicolás En español Nicolás Copérnico Sobre las revoluciones No la rusa De 1910 No la mexicana De 1910 No Las revoluciones De De los órbitas Celestes Se vea la traducción En español De lo que llegó A ese libro Publicado Hace Como 450 Años En 1543 Pero Años antes Como 30 años antes Aproximadamente En 1514 Copérnico Escribió Unas hojitas Ni siquiera las mandó Imprimir Unas hojitas Que le entregó A algunos amigos suyos Donde decía Que El mundo Era diferente A como la gente Lo pensaba entonces La gente entonces Pensaba que el mundo Era Igual Que lo habían visto Antes Los árabes Los romanos Los griegos Los egipcios Los babilonios Que pensaban Que el mundo Como era Todo El mundo Era plano Hay una interpretación Que se hace A partir de una tablilla De arcilla Que está La encontramos Los arqueólogos En Mesopotamia Arqueólogos británicos Y como eran británicos Se la llevaban a Londres Está en un museo En Londres Y esa tablilla De arcilla Es la representación De un mapa De Babilonia Y está Babilonia En el centro Y alrededor Todo lo que estaba Alrededor de Babilonia Y sí Está plana Esa tablilla De arcilla No hicieron Una esfera De arcilla La pregunta es ¿Por qué hicieron Un mapa Plano? Porque ellos Veían al mundo Plano O simplemente Era una representación Del mundo Que sabían Que era Tal vez Curvo No le digan Redondo Curvo Pero Era más fácil Dibujar Aquí la ciudad De Babilonia Aquí los alrededores De aquí Le ponía yo Más o menos De esta forma La tablilla Es Por acá Está medio rota De esta forma Está en la presentación Que les quería mostrar Pero la pueden encontrar En internet Busquen El mapa De Babilonia Y van a encontrar Esta tablilla De arcilla Algunos interpretan Que por eso No le dieron Pensar Que la tierra Era plana No sabemos Necesitaríamos Preguntarle A qué hizo La tablilla De arcilla Perdón No lo he contado En internet No creo que no Tiene en cuenta De que Es un implique Entonces Esto fue En Babilonia Hace Aproximadamente La tablilla Tiene una antigüedad De 3700 años Aproximadamente Aunque las Sociedad Babilónica Surge a partir De la sociedad sumeria Cuando los sumerios Hacen La primera revolución Biológica Hecha por los humanos La primera revolución Tecnológica Hecha por los humanos Quizás Fueron los primeros Biólogos Los que hicieron eso O protobiólogos Sumerios Hace 5000 años ¿Qué fue lo que hicieron? Antes de eso Los humanos Que habíamos surgido En África Hace 200.000 años Por más de 195.000 años Imagínense Hace 200.000 años Surgimos como Especio Biológico Hace 5000 años Nos asentamos En Mesopotamia Gracias A que Mientras que antes Para sobrevivir Para comer Los humanos Tenían que ir Buscando Y recolectando Lo que iban a comer Si eran semillas Por ejemplo O plantas O Percibiendo Para cazar A la fuente De proteína animal Así evolucionamos Es más Antes de cazar Quizá Las evidencias Antropológicas Y paleontológicas Sugieren Que los humanos En esta época No eran Cazadores Más bien Eran cazados No sé si con ese Pero si con ese Sí Éramos Presas Díganme Con Qué garras Me puedo defender Con qué Para ellos No Por favor El gatito Más pequeño El perro Más Tranquilo Tiene colmillos Más grandes Que nosotros Más abusados Más peligrosos Son depredadores Los felinos Y los cánidos Los humanos Éramos presas Aún con esa capacidad Intelectual Que no ha cambiado En los 100.000 años La magnitud De la cavidad Cefálica De acuerdo A los restos Encontrados De estos 2000 años Comparados Con los del Homo sapi Sacual No han cambiado Por lo tanto De la misma capacidad Intelectual Que entonces Pero ahora Sabemos más Conocemos más Entonces Lo que hacían Era Sobrevivir Buscando Qué llevarse A la panza Cevillas tal vez Como igual Descendemos Evolutivamente De los demures Los demures Se alimentan Principalmente De hojas Cevillas Pero Pero Incluso Los chimpancés Nuestros parientes Actuales Y venimos Ambos Del mismo Ancestro Quizá Nos alimentábamos Igual Nos alimentábamos Con carne ¿Cómo Concedíamos Esa carne? Si no éramos Cazadores ¿Qué es lo que Es más fácil? Una presa Que no se va A defender Y me la voy A comer Fácilmente Es aquella Que ya esté muerta Éramos Carroneros Y competíamos Con las hienas Y con los mitres Por la comida Interesante ¿Verdad? ¿Cómo ser así? Lo hace a uno ser Más consciente Y más humilde Menos arrogante Y más orgulloso De la historia Que hemos tenido Desde hace 80 años ¿A dónde hemos llegado? Empezamos Así Y hemos llegado A 310 kilómetros De distancia De la Tierra ¿A dónde? A donde Hice Gracias A esta forma De conocimiento Pero el Señor No es la primera Que tú lindas Cuando uno Compara Estos humanos Y encuentra Restos humanos Frecuentemente Se encuentran Junto a esos Restos humanos Primero Están en posiciones Muy particulares No están ahí Uno encuentra El calado Y no está ahí Todo Se lo comió El lopato No A veces Nos encuentran así Ay Se murió Mientras dormía No Así lo depositaron Sus parientes Y Junto al cuerpo Hay restos De semillas Y ornamentos Cosas que parece No haber sido Prentas de vestir ¿Por qué Si ya estaba muerto? Porque quizá Ya desde entonces Esa capacidad Planeal Les permitía A nuestros ancestros Conocer Estudiar A través De imagen Y esa capacidad De imaginación Sigue siendo Fundamental Para nuestra vida Hoy Aquí Esa capacidad De conocer Y de imaginar Llevó A crear Cosas que ahora Sabemos que no existen Todavía Volteamos al cielo Tal vez en la noche Aún en la Ciudad de México Se lleva a ver Y por estos meses Que bien Se puede ver Más fácilmente Les voy a mostrar Aquí rápidamente Este Está pidiendo que Lo balancee Lo calibre A ver Ah bueno Y si le tiramos aquí Salió ahí una señora Una mujer desnuda Para Una mujer desnuda Asegada Una mujer desnuda Sentada ¿Usted siente problemas? ¿No? ¿No tendrá el punto de esto? ¿No? ¿Bien? O sea Lo que muestra este mapa Mapa del cielo Así como el mapa De Babilonia Muestra Es más Muestra aquí ¿Qué es eso que se ve? ¿Qué dice? ¿Eh? ¿Qué dice ahí? No sé No alcanzaste Ahí está Aquí no lo que dice Hubble Space Telescope El telescopio Es que sea Hubble Bueno Por eso no Estamos viendo por acá Dices ahí Tiene una Que se llama Virgo Virgo O la Virgen Hay una Virgen Allá arriba Ahora veo por qué Hay gente que hace Como que la Virgen Le habla O por acá Acá está Saturno Saturno El padre de los dioses Según los griegos Bueno No le llamaban a Saturno Le llamaban a Cronos Padre de Zeus Por cierto Se parece a estos Que comían carnas Que Cronos Que comían a sus hijos Los que ya tanto Le gustaban Tantos los niños Ni a uno Todas las caminas Hasta que finalmente Zeus Zeus Se defiende Y Llega a ser El rey de los dioses Pero realmente Cronos Está allá Bueno Según el mapa este Cronos Estaría Ya lo perdí Ya lo perdí Me lo van a cobrar Acá está Está Cronos Bueno Saturno Más Más Hacia abajo En el mapa Este dice Marte Y luego Por acá Allí está Junto a Virgo Está Mercurio Mercurio El mensajero De los dioses Le llamaban Mercurio Los romanos Hermes Los griegos Si buscamos También vamos a encontrar Venus O Afrodita Venus para los romanos Afrodita para los negros Y Shtar Para los dominos Ellos veían puntos En el cielo Imaginaban que eran Deidades Poderosas Venus Shtar O Afrodita Las diosas Del amor Eran las que regían Del amor Entre la gente Marte El dios De la guerra Saturno O Cronos El dios Del tiempo Realmente El tiempo Lo regula Cronos Los sentimientos Del hipotánamo Los regula Venus O Shtar O Afrodita El que se anden Partiendo la cara Por allá En todo este mundo Lo regula Marte No Son decisiones Humanas Esas El amor Es consecuencia De los sentimientos Según El funcionamiento Muy desconocido Hasta la fecha Todavía Del hipotánamo Y las hormonas Que se agrega Eso es lo que Quizás es lo que lleva Luego Con lo que sucede Que le echan la culpa a Marte Son emociones Bien Estamos hablando De pensamiento Mágico El pensamiento Mágico Que da lugar A conocer A tratar de conocer El mundo Y el mundo Es todo El universo El cosmos A través de esa Imaginación Pero Caso Error No estoy No estoy Conociendo Realmente Cómo funciona Si le achaco Ese funcionamiento De la naturaleza A unas cosas Que en realidad ¿Alguien ha visto A la diosa Venus? Al dios Marte Al dios Zeus ¿Cuál santo es su devoción? 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 ¿Cuál santo es su devoción?